Para ese amor que se fue y nunca volverá Los hermanos judíos Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsos Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, y no puedes olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte, amor Y no puedes, y no puedes olvidarte, amor Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, amor Que tus besos, tus caricias fueron falsos Y ahora mis noches son tan frías Y ahora mis noches son tan frías son tan frías Y ahora mis noches son tan frías Y ahora mis noches son tan frías Y no puedes, y no puedes olvidarte, amor Olvidarte, 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 amor Y ahora mis noches son tan frías Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.